Estos son los pasos para el llenado de la bolsa de hielo en bolitas importadas. Primero, tome la bolsa. Abra completamente la abertura que trae en la parte superior, hacia la parte de afuera. Después, procede a abrir la boca de llenado y abra el grifo del agua. Deje que llene, hasta que se llene completamente la colmena. Después, proceda a hacer unos pliegues, pequeños pliegues, hasta que llegue completamente a la boca de la bolsa. Ahora, proceda a hacer el primer nudo, apretándolo suavemente. Y el segundo nudo, apréselo firmemente, para que quede completamente sellado. Esta es la forma del llenado de la bolsa de hielo en bolitas importadas.